te pregunto qué crees que se ve o se entiende mejor fíjate esto es solicitudes de compra y estas fueron las que se cerraron las que se hicieron prefiero un gráfico así o prefiero un gráfico así esto es un gráfico de termómetro te permite ver el avance que tuviste cuántas cerraste verdad del total y te traigo otro ejemplo asociado a un presupuesto anual de una empresa como estuvimos nos pasamos del presupuesto tuvimos un ahorro y como bono final mira lo que te traigo cómo hacer estas etiquetas de datos que realmente no sean sus propios valores sino los valores de otras celdas en este caso el porcentaje de variación respecto al presupuesto anterior por ejemplo fíjate calidad vamos a hacer que se pase mira cómo dice te pasaste un 45% vamos a ver cómo se hace muy bien muchachos como siempre recordarles que en la descripción del vídeo tienen el link para descargar este mismo archivo y ponerse a práctica ya mismo acuérdate que lo que no se practica se olvida verdad muy bien lo primero muchacho es hacer un gráfico de columnas en este caso lo quiero de columnas también se puede hacer de barras es decir horizontal que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio en el siguiente ejemplo entonces nada selecciono voy a insertar columnas y seleccionó la primerita ojo la primera no son las demás es esta que dice columnas agrupadas muy bien lo colocó por aquí perfecto ahora fíjense que ella coloca pues la primera serie es las órdenes de compra que se solicitaron fíjate que todo tenemos por mes y las anaranjadas está agarrando las cerradas las que realmente se hicieron verdad vamos a colocarle sus respectivos colores de una vez yo voy a seleccionar puedo hacerlo por formato y ponerle un rellenito vamos a ponerle este que está acá y voy a aprovechar de hacer lo mismo selecciono formato relleno y le voy a colocar un verdecito bien clarito ok fíjense qué pasa tú puedes dejar tu gráfico así y en teoría no tiene nada de malo pero no se pareciera que fueran dos cosas diferentes realmente no y acuérdate que tu gráfico tu reporte siempre tiene que ser o sea un mejor el mejor reporte es el que se entienda y se lea más rápido ok el que por supuesto tenga la información necesaria y el que se lea y se entienda más rápido ese va a ser el mejor reporte fíjate una cosa cómo hacemos que si vemos un momentico el otro cómo debería quedarnos debería quedarnos así realmente si te fijas es como que esta serie que es la cerrada está dentro de la otra o más bien no es que esté dentro es que están solapadas tal cual como si fuera un eclipse están superpuestas es la palabra que el excel le coloca y como yo hago eso tú le vas a dar clic en cualquiera de las dos columnas va a darle clic derecho y luego dar formato a serie de datos ok entonces ella abre este menú que está aquí a la derecha en este botón fíjate lo que dice acá superposición de serie qué pasa si yo pongo 50% fíjate cómo se empiezan a solapar la mitad nada más bueno y si yo pongo 100 totalmente superpuestas lo viste muy bien muy bien ahora si se fijan con él con el gráfico al que queremos llegar por ejemplo en marzo que se completó todas las solicitudes si vemos cómo tenemos el que tenemos ahorita el claro la verde está tapando completamente la gris que está atrás cómo hacer para que la gris la de atrás se vea más ancha eso es simplemente un truquito de formato porque realmente yo no lo voy a poner más ancha voy a hacer que se vea más ancha como se hace es seleccionó la de atrás no si no tienes este menú puedes darle clic derecho dar formato para que te pueda abrir luego en esta latica de pintura tú te vas a ir donde dice fíjate que si lo tienes cerrado bueno nada lo abres aquí está el relleno le colocas el relleno que tú quieras y ese mismo color le vas a poner de borde también entonces fíjate que hasta ahora no se ve más ancho pero si pones el si colocas el borde más ancho fíjate como entonces para dar esa impresión de que ella está más anchita que la otra y si no te gusta este redondito acá que a mí tampoco me gusta en el mismo borde donde colocaste el ancho baja baja un poquito más y fíjate que dice tipo de unión recuerda que esto lo puedes hacer más grande por aquí ok porque si lo tienes muy chiquito no le puedes dar a abrir incluso puedes hacer así ok entonces tipo de unión y le dices unión angular para que quede cuadradita las esquinas y como un último tipsito de formato si quieres que las columnas se vean más anchas y no tan delgaditas vuelve a dar clic en alguna de ellas si ya tienes esto abierto si no recuerda clic derecho dar formato series vamos a abrir un poquito más esto fíjate donde dice superposición de series que lo usamos abajito dice ancho del rango ponle a 150 para que tú veas ves cómo se va haciendo más ancho vamos a ponerle 120 ahí se ve más anchito y se ve más chévere ahora vamos a hacer un par de formaticos vamos a colocarle la leyenda arriba voy a irme al más leyenda voy a colocarla arriba siempre me ha gustado ponerla mejor arriba voy a colocarle las etiquetas de datos voy a aprovechar de colocarlo acá y fíjate algo siempre muchachos simples minimalistas más en menos es más así que si yo estoy poniendo los datos acá para que voy a dejar el eje así que lo selecciono y le doy delete o suprimir y yo prefiero estas que están acá que son las de cerradas prefiero colocarlas aquí adentro cómo se hace eso clic derecho dar formato de etiquetas si no tienes el menú abierto y en este botón dile donde dice posición de etiquetas y vamos a ponerle en el extremo interno ahí se ve mejor vez y ya después le puedes poner un formatico lo puedes poner verde citó por ejemplo y en negrita y esta que está acá que son las totales yo le voy a colocar un gris muy parecido al que ella tenía y fíjate listo tu gráfico 120 y mira cómo cambia vamos con el siguiente ejercicio muy bien chicos en este ejercicio queremos aplicar este tipo de gráfico de termómetro pero ya no en gráficos de columna sino de barra ya van a ver que es lo mismo y de paso vamos a traerles un bonus al final que es cómo hacer estas etiquetas que van cambiando pero no respecto a su propio número con el que se graficó sino con otra columna de datos que en este caso es el porcentaje de variación vamos a empezar entonces primero muchachos si les ha gustado este tip hasta ahora y les gusta mucho el tema de los gráficos no se pierdan este vídeo que les voy a dejar aquí arriba o incluso si no lo ven aquí arriba en la descripción del vídeo les dejo el link de un vídeo que son trucos avanzados de gráfico les enseño varios truquitos bien chéveres que créanme que les va a servir para hacer su gráfico entonces vamos con el primer paso primero muchachos vamos a aplicar un gráfico de barras piense que este es de barras vamos para ello seleccionamos sólo las columnas hasta gastado el porcentaje de variación no se va a graficar eso luego lo vamos a utilizar para las etiquetas de datos así que no lo voy a seleccionar voy a ir a ficha insertar en las columnas pero voy a agarrar el de barras el primer hito que se llama barras agrupadas ok vamos a colocarlo por aquí siguiente paso como ya sabemos lo mismo que el de columna vamos a colocarle incluso un poquito más grandecito puede ser vamos a seleccionar cualquiera de ellas o esta o la otra clic derecho dar formato de series para que me aparezca este menú y luego en este botón superposición de series 100% ok muy bien muchachos recuerden fíjense que en este ejercicio así como en el anterior el presupuesto que era la serie que quiero que esté por detrás realmente también se graficó por por casualidad porque ella siempre grafica la de atrás va a ser la de la izquierda de la tabla qué pasaría si quisieras cambiar el orden quien empieza cuando tú quieres seleccionar otra que esté por detrás no tienes que cambiar tu tabla necesariamente cómo se hace selecciona tu gráfico diseño de gráfico y luego aquí donde dice seleccionar datos fíjate que presupuesto está de primera por eso es que se dibuja por detrás pero si yo la cambiar aquí la posición fíjate como ahora está por delante de la otra ok eso es en el caso que ustedes quisieran cambiarle la posición este no es el caso así que le doy cancelar muy bien vamos a colocar entonces la de presupuesto más ancha recuerden la seleccionó clic derecho dar formato si no tienen esto abierto la latica de pintura vamos a colocar un relleno sólido puede ser este mismo vamos a colocarle una línea sólida que puede ser ella misma vamos a ponerla más grandecita y yo creo que se ve vamos a decirle a vamos a colocarle un poquito más anchas y ahora sí es más ancha las dos barras vamos a seleccionar cualquiera de ellas pero ahora nos vamos a ir a este botoncito y vamos a ponerle ancho unos 120 van poner un poquito más ponerle 150 ahí se ve mejor ok muy bien muchachos como bonus vamos a aprender a hacer estas etiquetas de datos que si se fijan no es el valor con el que ella se gráfico porque si hubiese sido así en subcontratos hubiese colocado acá 11.550 acá fuera 6.500 y así y no está colocando los datos de la columna de al lado y me y eso lo necesito porque necesito calcular el porcentaje de variación verdad cómo hacemos eso bueno primero a mí no me gusta esa leyenda allá abajo así que yo discúlpenme le voy a poner leyenda arriba ahí estamos mejor y título no lo quiero porque realmente ya el título está acá no quiero redundar muy bien lo primero el primer paso es seleccionar la serie el más y ponerle una etiqueta de datos como se colocara normalmente pero entonces es lo que les comento ella va a colocar el valor con el que ella se graficó no otro valor y eso se puede hacer sí señor cómo se hace eso tú la colocas la que salga luego como todo en los gráficos cuando lo quieres personalizar clic derecho dar formato de etiquetas en este caso formato de etiquetas porque estoy seleccionando las etiquetas luego en este botón fíjate que dice acá contenido de la etiqueta valor el valor de quién bueno el valor con el que ella se graficó pero fíjate éste que dice acá valor de la celda vamos a darle clic allá de qué pasa fíjate que me dice selecciona un rango de etiquetas bueno yo quiero que sean estas etiquetas que están acá ojo no me agarren el total aceptar mira que ahora me sale el porcentaje 10 por ciento menos 14 por ciento y así pero acá pero me está dejando el valor original claro porque aquí está el valor de la celda y le estás dejando el valor original quítale el check y listo vamos puedes ponerlo en negrita si deseas y listo vamos a hacer un ejemplo recursos humanos mira más bien un un ahorro de 14 por ciento vamos a decirle que no este año se pasó 8 mil dólares fíjense cómo ella cambia por si por si te lo estás preguntando cuál es esta fórmula que está acá fíjate que simplemente es que lo voy a hacer aquí nuevamente es una simple división que sería lo gastado menos lo presupuesto presupuestado en este caso y después lo divide entre paréntesis a resta lo divides entre el mismo presupuesto que y eso te va a dar entonces el porcentaje de variación por cierto muchachos si te gustó este tip no dejes de ver este otro vídeo que es también crear un gráfico de variación algo distinto al que creamos es muy interesante se hace con barras de error aquí te dejo el link o incluso en la descripción del vídeo también lo vas a conseguir y pues nada muchachos si recuerda que en la descripción del vídeo en la descripción de este vídeo consigues el link para descargar este mismo archivo para que te pongas a practicar ya mismo recuerda que lo que no se practica se olvida y porfa si te gustaría que hiciera algún vídeo sobre algo específico que quieres aprender no dudes en dejármelo en un comentario que muy probablemente te tomo la idea y hago ese vídeo sí y nada si aún no te has suscrito a mi canal que esperas todavía tenemos muchísimas cosas que aprender buenísimas así que nada espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo chao y